Hola que tal amigos un saludo bien especial con todo cariño para nuestros amigos de la web a nivel internacional aquí estamos en los momentos del canal de OZ Producciones y en esta oportunidad con Efren Toro un gran amigo de la casa por supuesto un amigo que lleva mucho tiempo en la música y que nos va a contar un poquito de su vida musical hasta cuando llegó al legado musical un trabajo musical dedicado al maestro Julio César San Juan Buitraguito que entre otras cosas él le hacía homenaje al gran Guillermo Buitrago por supuesto conocido en toda Colombia por sus espectaculares canciones que no solamente suenan en diciembre sino durante todo el año Efren un saludo bien especial y bienvenido a OZ Producciones que bueno encontrarnos y también para que nos cuente un poco de su vida musical Otro muy buena tarde y gracias por la invitación si pues bueno mi historia musical se remonta aproximadamente hace unos 35 años tiempos en que comencé con grupos aquí en Bogotá trabajaba en Tabernas con el gran Jesús Manuel, Chucho Estrada, Alex Manga, Jorge Rojas, Julián Rojas bueno pues ese como digamos el grupito de músicos de hoy en día que pues ya la suerte afortunadamente nos dio y pues que cada uno cogió su camino para bien, para bien del folclor 35 años es un tiempo importantísimo dentro de cualquier profesión y más dentro de la música debió haber usted conocido a muchos artistas aparte de los que con los que tuvo oportunidad de trabajar Sí claro, claro, dentro de ellos, bueno digamos de todas las personas o personajes musicales que he conocido grandes estoy con Jairo Serrano, con el gran maestro Pablo Atuesta, con Diomedes Díaz en alguna ocasión en la Plaza Santa María con los Betos en algún club que hay por la Boyacá donde tuve yo el gran honor, donde Beto Zabaleta me llamó específicamente a mí para que hiciera los coros esa noche en su agrupación pues obviamente son los recuerdos bonitos pero que se llevan en el corazón Muy bien, citaba al gran Jairo Serrano desaparecido a comienzos del año 2018 tuvo usted una entrañable amistad con este gran cantante, gran corista de nuestra música, Vallenata nacido en el departamento del Huila Sí, sí, os digo, yo fui una de las, digamos, personas que él tuvo más cerca fueron 33 años aproximadamente que estuve cerca de él y siempre estaba integrando la agrupación de él junto con el hermano Ernesto y un gran desacordenero que él tenía, Sergio Amarice, Jorge Mesa bueno, no sé, no lo recuerdo a todos pero siempre estuve al lado de Jairo ¿Qué anécdota recuerda así que le llegue el pensamiento de este gran hombre como lo fue Jairo Serrano que nos dejó un gran legado? Bueno, anécdotas muchas, muchas porque Jairo aparte de ser gran cantante y el mejor corista porque lo considero dentro del grupo de los tres coristas que Colombia tuvo como fue Marcos Díaz, Juan Piña y Jairo Serrano Jairo Serrano para mí, para mi opinión siempre fue el número uno porque él desplazó todas las otras voces y siempre se quedó caracterizando los coros en cualquiera de las agrupaciones donde él era llamado Y según escuché, él era el primer llamado, ¿no? Sí, siempre Siempre Jairo fue el primer opción dentro de ellos el Binómedo de Oro que lo trataba de llevar siempre a todas las grabaciones que el Binómedo de Oro hacía Israel Romero y Rafael Lorozco dentro de ello inclusive tengo anécdotas con el gran John Villamil, el truco donde siempre Jairo se peleaba con Israel pero Rafael Lorozco cogía a John Villamil, el truco y le decía vaya tráigame al cachaquito porque no grabo si el cachaquito no está Jairo era siempre el que tenía que estar grabando en el Binómedo de Oro y para la postre se muestra que en todos los trabajos las mejores voces de coros que habían fue las de Jairo Serrano Claro que sí Capítulo aparte para hablar del maestro Jairo Serrano porque pues Efraín fue amigo personal de él por tanto tiempo 32 años trabajaron juntos y qué bueno recordar y hablar un poco de este gran cantante de las canciones que grabó con el Binómedo de Oro ¿dónde resalta más la voz de él como corista? ¿En cuál de estas? ¿En cuál de ellas? Bueno, no recuerdo las canciones específicamente pero la gran mayoría de todo lo que hizo Rafa después de haber salido Marcos Díaz Relicario de Besos fue creo una sí Brisa Marina no la recuerdo muy bien porque no he sido muy asido a seguir en las canciones pero sí a partir de ese trabajo hacia acá Jairo se vino mostrando muchísimo más E hizo seguramente muchos trabajos discográficos con Rafael e Israel Sí, claro, hizo bastantes que yo haya hablado con Jairo Serrano al respecto me comentaba que él tenía aproximadamente unas 3.500 canciones grabadas la gran mayoría la hizo con el Binómedo de Oro y con Diomedes Díaz esas fueron la mayoría de trabajos discográficos ya de ahí se desprendió pues hacer coros en otras agrupaciones como Los Zuleta como Rafael Ricardo ¿qué es? Sí, Rafael Ricardo y otro Sergi De esas canciones que él interpretó ¿cuál es la que más le gusta? y si usted en tarima las interpreta con su agrupación Bueno, yo en realidad ahorita estoy dedicado al folclor cenaguero que ya más adelante vamos a hablar de él pero a mí de una de las canciones que en verdad de Jairo siempre me gustó y que siempre he llevado en mi corazón es Playa Marina y Campana esas canciones para mí fueron las más significativas por la tesitura, por la tonalidad, por el brillo, por la intensidad vocal que tenían los coros en esas canciones Muy bien, gracias Efraín Capítulo aparte para hablar de Jairo Serrano y también un saludo muy especial a su familia, a sus hijas que tuve la oportunidad de conocerle precisamente cuando estaba ya en la clínica en sus últimas horas digámoslo de esa manera allí fue que nos conocimos con Efraín y con una cantidad de amigos de la música Ya regresamos a una segunda parte con Efraín Toro aquí en los especiales del canal de OZ Producciones cuando hoy estaremos hablando del legado musical homenaje a Buitraguito que se nos fue el año pasado, ¿no? Sí, correcto, el 11 de septiembre más exactamente Aquí, en un instante, en el canal de OZ Producciones ¡Gracias!